Porque la noche está oscura y aquí no hay ninguna luz Con tu divina hermosura la iluminas toda tú Con tu divina hermosura la iluminas toda tú Tú iluminaste mi vida por eso mujer querida Te canto esta noche azul por eso vengo a robarte un rayito de tu luz Porque la noche está oscura y aquí no hay ninguna luz Con tu divina hermosura la iluminas toda tú Con tu divina hermosura la iluminas toda tú Yo te juro que el sol, la luna y las estrellas Tu divina hermosura la iluminas toda tú Con tu divina hermosura la iluminas toda tú Tu divina hermosura la iluminas toda tú Con tu divina hermosura la iluminas toda tú Con tu divina hermosura la iluminas toda tú Con tu divina hermosura la iluminas toda tú Gracias 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 Gracias